y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de roma de rosa bienvenidos a otro canal bienvenidos a canal de marl snap en el día que ayer os gustó mucho el vídeo así que lo repetimos pero vamos a hacer la misión está para que alguno lo sepáis vale vamos a hacer la misión de mover cartas vale para ello tengo un mazo especial de mover cartas como es el mazo mover en el cual pues tengo a la antorcha humana vale tengo a iron fist tengo a nightcrawler a daga tengo a craven tengo a múltiple man tengo a capa tengo el doctor strange tengo al buitre a capitana marvel a lo mejor la quito visión y hem dal a lo mejor quito a capitana marvel ojo a ver me la voy a jugar vale y le voy a a poner a ver al revelarse a ver si lo encuentro por aquí a ver algo sería buena opción o a ver si lo encuentro no lo encuentro ahora compañeros no encuentro dónde estás es que no sé ni cómo lo tengo ordenado a ver borrar filtros el coste de energía 6 odin odin vale vale vamos a jugarlo no creo que este sea el mazo perfecto para ganar ya os lo digo voy a jugar un par de partidas yo ya tengo casi la misión hecha pero no creo que sea ni de lejos el mazo recomendable para ganar vale vamos a ponerlo aquí para luego jugar múltiple man vale múltiple man ahí perfecto por favor adrián puedes darle al botoncito muchas gracias me ha subido el coste no me he preocupado casi nada ahí está múltiple man ahí lo tenemos perfecto ninguna carta se revelará este turno vale lo vamos a poner aquí por cierto qué animación tenía no me había fijado vale y ahora al doctor strange aquí para que me siga moviendo y sigamos sacando criaturas venga otro múltiple man por ahí sí muy bien no me dejes vale 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 vamos a moverle este aquí lo que no sé es porque doctor strange porque mi carta de mayor poder es el monstruo ese de mierda vale podemos mover cartas a esta ocasión perfecto pues mira atento a la jugada vale atento a la jugada vamos a mover a la antorcha humana a la antorcha humana 1 vuelve para vuelve aquí y agenda la y atentos atentos la que le vamos a liar ay me la liola a mí ay me la liola a mí si a buenas horas vas a ir tirando eso bueno no le hemos llevado a la victoria un compañeros los compañeros no no las tenía todas conmigo pero ni de lejos vale ya hemos conseguido esto pero aún así vamos a jugar otra un poco a ver si nos ha detrás vamos a recoger las recompensas no por cierto que más misiones tenemos cuando una carta esta semana haciendo poco a poco no las tenía todas conmigo de llevarme esa partida este mazo no me gusta para nada sea recomendable para hacer esta misión como mucho y chimpún vale pues vamos a poner está aquí hola estamos jugando sí me encanta como ver el móvil y mirar las animaciones me dejé estamos a un montón a la snap que te despiertes gracias compañero vale turno 2 y sólo tienes una carta aquí más 5 de poder lo cual ahora no me interesa me interesa handal madre de dios pero este hombre que está haciendo matemáticas a la vez que juega por favor deja de hacer los deberes mientras estamos en la partida gracias madre mía el más cansino tú el más cansino marmeleta para eso en serio para eso madre mía que primero llena esta aplicación no tan premio así que vamos a llenar la primera así que vamos a llenar la primera la carta de la carta de nivel 6 a nivel a coste cero guajela tampoco creáis que a mí me hace especial ilusión vale vamos a poner vamos a poner aquí aquí y ya ya y ya y ya Vale, perfecto Turno final Daba aquí Múltiple mano aquí Gela Cuando una carta se mueve de esta ubicación Esta tiene más 2 de poder Vale, pues Heimdall y Gela Venga, no la jugamos así No la vamos a ganar la partida ni de Blas Lo sabía que no la ganábamos Este mazo es muy Muy complicado para mi gusto No es que sea complicado, es que tienes muchos factores en los que te puede fallar Y no es preciso No es para mi un mazo que yo lo recomiendo Lo recomiendo para completar esta misión y chimpún Pero no es un mazo que diga Uff, uff Es un mazo Muy regular Espero que por lo menos os haya valido para completar esta misión Ya habéis visto, hemos movido 10 cartas en dos partidas O la jugáis a perder las dos partidas Porque es un mazo que ya os digo Muy fácil de contrarrestar Y... No tiene mucha potencia Puede que lo mejoremos Sí, pero de momento es un mazo que simplemente os vale para eso Completar esta misión y chimpún Espero que os haya gustado Si es así no olvidéis en dar dedito arriba Me sacáis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo muy guay Y dirás, tío, tienes que ver este vídeo de sí o sí Y nos vemos en la siguiente ¡Agurperú!